Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Y Timo, cuídate mucho, me saludas al doctor Ay, está bien papi ¿Pero por qué lloras? Yo no quiero ir al médico, Timo ¿Pero por qué no quieres ir al médico? ¿No te acuerdas cuando me aplicaron la inyección? ¿Qué me oló? Yo me acuerdo, pero el médico es muy importante, ¿cierto papá? Sí que sí, Timo Ya ves, es importante No, yo tengo miedo Vamos a hacer esto, si lo hacemos bien, el médico nos va a dar un premio Él siempre le da premios a los que se portan bien ¿Aletitas? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, yo corro Manos a la obra Haz la maniobra A dónde vamos A el hospital a jurarnos de todo Corre Corre, señora Hola doctor Eh, ¿quién eres tú? Ah, hola, Timo Arriba te están esperando para tu cita de hoy Y a ti también, Ale ¡Hala! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Muchas gracias! Doctor, le tengo la sorpresa ¡No lo hagas! ¡No! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Hala! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hala, doctor! ¿Qué pasa? Eh, estoy en un tratamiento urgente ¿Qué necesitan? Ah, cierto que hoy era tu cita Ah, eh, sí, pero ¿quién es ella? Ella es Dora, la exploradora, y necesita ayuda ¿Qué? ¿Qué pasa, Dora? ¿Qué pasa? ¡Por favor, ayúdame! ¡Hola! ¡En los rojimanes! ¡Hay un cobre! ¿En serio? Sí, esa es mi medicina para salvarme ¡No! Pero, ¿en dónde los rojimanes? Sí, tienes que ir, ya, 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 por favor ¡Ay, no, no, no! ¡Pero yo no quiero! ¡Buena suerte! ¡No, doctor! ¡Pero cómo es posible! Eh, sí, tienes que ir a los rojimanes Atrás de ellos Hay unas banderas rojas Tienes que traerle la medicina Dora a la exploradora ¡Buena suerte! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Venale, venale, venale! ¡Venale, que esto! ¡Esto no puede ser posible! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo vamos a pasar dos de los rojimanes? ¡Eso te iba a preguntar yo! ¡Ay, ay, a ver! A ver, a ver ¿Cómo vamos a pasar dos de los rojimanes? ¡Qué haces? ¿Por qué te acuerdas? ¡Ajotándome! ¡Ah, bueno, yo también! ¡No, no, no! ¡Que tenemos que ir a los rojimanes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Vamos donde los soldados! ¡Ah, la! ¡Eso nos pone aquí! ¡Vamos donde los soldados! Y puede que nos den una solución para esto Porque yo, la verdad, estoy muy preocupado Estoy muy preocupado ¿Qué haces? ¡Los voy a alertar! ¡Bueno! Creo que ya se alertaron ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, esto va a ser una misión! ¡Yo nunca he pasado por los rojimanes! ¡Ale! Es cierto, bueno, yo pasé Y me pasó algo muy feo ¡Pero, pero no! ¡Nunca se puede pasar ahí! ¡Hola, soldados! Eh, hola, Timo ¿Cómo estás? Eh, no soy yo Soy el día atrás ¡Ah, hola! ¡Hola! Que no soy yo Soy el día atrás ¡Ja, ja, hola, tú! ¡Hola! Que no soy yo Soy el día atrás ¡Ja, ja, hola! Hola, soy yo ¿Pero por qué tienes? ¡Te cambió la voz! Ah, no sé Bueno, tienen una misión para el día de hoy Tengo un cofre atrás de ustedes Con una armadura sigilosa Y bastantes bloques ¡Hala! Úsenla para lo que quieran ¡Buena suerte! ¡Hala! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Este es el cobre, tontito! Ya sé, pero ven, ven, ven Él dijo que lo usemos para lo que queramos ¡No nos pasa una misión! A ver, yo quiero usar las partes ¡No, no! ¡Ya sé por qué la vamos a usar! ¡Vamos, no! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para pasar a los rogimanes ¿En serio se podrá? Pero yo no sé, no sé qué hay ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Uy! ¡Mira! ¡Hay bloques! ¡Ay, tierra! ¡Ale, yo quiero mi armadura! ¡Mi armadura! A ver, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Es un caballero! ¡Uy! ¡Eso es sigiloso! ¡Eso es un caballero! ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? ¡Bueno, chao! ¡Hasta lejos! ¡Pero, prima! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Estoy corriendo, espérame! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos por, por, por! ¡Pero a ver, a ver! ¡Tenemos bloques! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos para el puente! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos para el puente! ¡Y aquí! ¡Y aquí hacemos el plan macabro! ¡Que yo no sé qué plan vamos a hacer hoy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Ok! ¡No podemos! ¡No podemos pasar porque nos ven! ¿Y si vamos por... ¡Bajo tierra? ¡Uf! ¡No creo porque abajo hay agua! ¡Mira! ¡Es imposible! ¡Es cierto! ¡Ya me vieron! ¡Corre, corre, corre! ¡Que ya los alertamos! ¡Corre más, corre más! ¡Creo que ahí, creo que ahí, creo que ahí! ¡A ver! ¡Por abajo no se puede! ¡Entonces! ¡Por de frente! ¡De frente tampoco se puede! ¡Por de frente tampoco, don Pino! ¡A ver, vamos para estar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sue eso! ¡Por qué este rojima me está viendo mucho! ¡Uno, uno! ¡Pero qué hace! ¡Por qué le pegas! ¡Estoy huyendo! ¡Oye! ¡A ver, vamos a hacer esto! ¡Ale, ven, ven por acá arriba! ¡Que no se le pueden pegar a los rojimanes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Timo! ¡Toma! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ay, una flor! ¡Gracias! ¡Pero ya! ¡Vamos a concentrarnos en el plan! ¡A ver! ¡No podemos ir por abajo! ¡Ni tampoco de frente! ¡Vamos a ir! ¡Por arriba! ¡Seguro! ¡Venga, única! ¡No hay más! ¡Estás seguro! ¿No te da miedo a las alturas? ¡Ay, mira, mira nomás! ¡Ok, vamos! ¡Pero no te caigas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, vamos, suave! ¡Vamos, suave! ¡Porque no quiero que te caigas! ¡A ver! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tenemos que encontrar una bandera roja, Ale! ¡A ver si la vemos! ¡A ver, están! ¡Los hubo, yo subo! ¡Timo! ¡Donde te caigas! ¡Ay, no! ¡Donde me caigo! ¡No te vayas! ¡Oh, veo la bandera roja, Ale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Dónde están? ¡Yo los veo! ¡Ahí están! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Yo voy agachadito! ¡Porque me da miedo! ¡No, pero a ver, Timo, y si me llego a caer! ¿Qué pasa? ¡Y si te caes! ¡Pues, pues, mira! ¡Nos están mirando todas! ¡Pero! ¡Hola, señor Rojiman! ¡Hola! ¡Nos están mirando, pero no saben que no van a poder ir desde acá! ¡No pueden hacer nada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya casi, pero me quedo bastante! ¡Pero que tengo miedo! ¡No se están mirando mucho! ¡Pese el cobre, pese el cobre, Timo! ¿Ese es el cobre? ¡Sí, sí, sí! ¡Caigamos en esa cosa roja! ¡Caigamos en la bandera roja! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver! ¡Ya los despistamos, ya los despistamos! ¡Para! ¡A ver! ¡Esta! ¡No! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Que me puedo morir, miña rata! ¡Tranquilo! A ver, a ver, ven, 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 que no se dan cuantos los rojimanes! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡No tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Mira! ¡Poción de Dora! ¡Mira, Ale! ¡Tengo la poción de Dora en la mano! ¡Aquí dice! ¡A ver! ¡Poción de Dora! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Está lloviendo! ¡Ya se fue la lluvia! ¡A la poción! ¡Dámela, dámela, 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 dámela! ¡Ven, vamos! ¡Tenemos que volver por allá arriba también! ¡Porque si vamos por abajo nos van a descubrir! ¡Vamos! ¡Comenzamos a construir! ¡Corre, corre, corre! ¡Por el mismo camino, por el mismo camino! ¡Ven, ven, ven! ¡Que Dora necesita nuestra ayuda! ¡Dora necesita nuestra ayuda! ¡Dora, ¿qué pasó? ¿Te quedaste muy atrás? ¡Yo estoy aquí contigo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mira! ¡Ole, señor, rojimán, cómo le vamos! ¡Pero que no los alertes! ¡Que nos van a perseguir a esta casa! ¡Nos van a perseguir a esta casa! ¡Y Timbo no quiere que nos... ¡Cuidado! ¡Te caes! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡No, no hemos llegado! ¡Esperate, espérate! ¡Hay que hacer algo! ¡Tenemos que quitarle la armadura! ¡Nos persiguen! ¡Corre, corre, corre! ¡Quítate la armadura! ¡Porque si no, ahora se va a asustar! ¡Ale! ¡Hay cierto! ¡Quítatela, quítatela, quítatela! ¡Vamos, yo ya estoy llegando al hospital, amigo! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos todos allá! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ya estamos llegando, ya estamos llegando! ¡Hola, doctor! ¡Hola, Timbo, te esperan! ¡Vamos, sale, ven, ven, ven! ¡Doctor! ¡Dora, llegamos! ¡Hola, doctores! ¿Dónde, cómo están? ¡Hola, Timbo! ¿Trajiste la medicina? ¡Sí, sí, sí! Bueno, sal del cuarto. Necesito levantar a Dora. Ok, ok, ven, 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 ven. ¡Ale! ¡Estoy levantando a Dora! ¡Ven, limón a la Tidora! ¡Trajeron la cura! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya podemos entrar? ¡Ya puedes entrar! ¡Hola! ¿Qué haces, Ale? ¡Últimamente está loco con esa cosa, sin sentido! ¡Hola, Dora! ¡Hola! ¡Sí, trajimos tú! ¡Mira tú! ¡Escuchas eso, Ale! ¡Trajimos tú! ¡Trajimos tú! ¡Sí, sí! ¡Mira, es para ti! ¡Sí, sí! ¡Alejate, Ale! ¡Que solamente no puede hacer efecto a ella! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay, el doctor también se curó! ¡Eh, gracias! Tenía un dolor de rodilla también. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ya, te, te, ya! ¡No lo asistimos! ¿Cómo? ¿Que me acerque? ¡Sí, acércate, ven! Ok, me acerco. ¡Acércate! ¡Ajá! ¡Acércate! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ale? ¡No le diste un beso! ¡Dora, las flores ahora me dió un beso! ¡De agradecimiento por esto! ¡Ah! ¿Qué haces? Chicos, espero que les haya gustado este video. Y nada, ¡adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chau! ¡No le disto uno! ¡No le diste un beso! ¡No le diste un beso! ¡Gracias!